No es cosa de lógica, no es matemática Pero con esos grados y curvas me pierdo en el mapa Y no es pura retórica, ni física cuántica En la química que hay en tu cuerpo lo que a mí me mata Y es que tú me llevas, nena, me sorprendes y me apenas Y es que tú me llevas, nena, me llevas loco, loquito, loco y no entiendes nada Me gusta, me gusta, me gusta tu anatomía Recorrer tu geografía En ella yo me perdería El cuerpo mía Me gusta, me gusta, me gusta tu anatomía Recorrer tu geografía En ella yo me perdería Todos los días Tú eres la asignatura que yo no pierdo La que estudio con desvelo Mi mayor conocimiento No miento Tú eres la asignatura que yo no pierdo Mira que me gusta el juego De aprender todo tu cuerpo A mí me gusta Te acercas y te resto algunos besos Sumamos nuestro cuerpo, nos vamos de recreo Luego al ratito si te he visto no me acuerdo Si me preguntan yo no me acuerdo Si te gusta, vámonos ya A escondidas sin avisar Y espacio pa' que aprendas Yo te enseño la tarea Si te gusta, vámonos ya A escondidas sin avisar Y espacio pa' que aprendas Yo te enseño la tarea Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta tu anatomía Recorrer tu geografía En ella yo me perdería Es como mía Me gusta, me gusta, me gusta tu anatomía Recorrer tu geografía En ella yo me perdería Todos los días Tú eres la asignatura que yo no pierdo Lo que estudio con desvelo Mi mayor conocimiento Mi miento Tú eres la asignatura que yo no pierdo Mira que me gusta el juego De aprender todo tu cuerpo A mí me gusta